Música Yo competí contra la categoría 2007, contra las 6 mejores se podría decir y me ascendieron de categoría porque yo estaba compitiendo contra niñas de mi edad, de 10 años y esta vez competí contra niñas de 11, que son 12 también, que son 1 o 2 años más grandes que yo y quedé quinta en la serie, quinta en la general Y era grande la piscina, esos cambios de piscina también es lindo vivirlos, son todas diferentes En el calentamiento, en sí es para probar el agua y todo eso, y yo la sentía muy caliente y yo, como que me afecta mucho calor porque siempre pasó calor y después, que también estaba pesada, porque al ser muy honda, te cuesta nadar más porque es más pesada Bueno, hay que irse adaptando a eso también Sí Bueno, y Josefina, ¿por acá cómo te fue? ¿Qué categoría nadaste? Porque dije, corriste hoy en nadar Yo nadé en 50 metros, crawl y pecho En crawl, no sé, porque no me llamaron No sé, quedé Y después en pecho quedé tercera O sea, en la general de todas las 2007 de pecho Y el tema de la piscina, para mí fue como... a lo que son 50 metros, la piscina mía 25 Y di vuelta Entonces me pareció como que era muy resbalosa, digamos Y después, la suerte que tuve, porque la otra vez cuando fui a competir a flores Entonces, la piscina era... yo me tiré antes Y cuando te tirás antes, te descalifican Porque suena como una chicharra, que digamos Y... está, y me quedé descalazando Ahora tuviste la revancha Sí Ahora sí Estabas atenta en la chicharra A mí el nado que me gusta más es el pecho y está Como que en crawl no me fue muy bien por... por eso debe ser Y te cambia Cada cual le gusta más un estilo Bueno, Mauro, ¿cómo te fue? Contame Bien, eh... nadé crawl y pecho En crawl salí segundo Y en pecho salí tercero Me gané dos medallas En la serie salí primero en crawl Y segundo en pecho Y... está ¿Cómo te sentiste? ¿Muy nervioso estabas? Sí, estaba nervioso antes de tirarme del cubo Y... Un par de días antes también, ¿estás bien? Está bien En la preparación, nervioso Esperando que venga la competencia Eso está bueno también, poder superarlo, ¿no? Y que no te afecte Sí, superarlo, es mío Más que nada Bueno, Agustín, ¿cómo te fue? Bueno, primero que nada, mandarle un saludo a todos los chiquilines del plantel Y a los que nos apoyan Y bueno, a mí me fue, corrí en crawl La 16 y 17 Y salí cuarto en la general Y no sé la... En la general no, en la serie Y no sé en la general porque no me averigué ni nada Y... La piscina estaba linda Se sentía pesada por lo que dijo Selena Que a lo que es muy honda Y resfalosa, sí Por... Por los bordes Las vueltas y esas americanas Pero igual pudieron, digo, hacerlo bien, digamos Sí, yo a mí me... Me falló la resfalada ahí Me torcí Y ahí tuve un error Pero tan importante Sí Bueno, y a la vuelta venían festejando Venían en el micro ¿Cómo es esa vuelta? Esa unión de grupo, ¿no? En los viajes y demás Que eso también le importó Sí, íbamos conversando Hablando de cómo nos fue la competencia y todo ¿Todo contento? Sí ¿Todo algo más? Que en el mediodía Entre la categoría... O sea... Porque es como que se viven dos De mañana compiten los más chicos Y de tarde los más grandes, los adultos Y... Y en el mediodía Comimos todos juntos Y... Hay una cancha de voleibol Y terminamos jugando todos Los padres y... Participantes de plantas Jugando al boleto Bueno, Celina Y para cerrar Este... Vos un poquito Eso es la que la encargás Los agradecimientos, ¿no? Eh... A la... Gracias a la Secretaría Nacional de Deportes Y a la plaza Y a los padres también Que siempre nos están acompañando Y... Y llevando a los... A los distintos... A los encuentros Y importante destacar Que hay todo un grupo, ¿no? De coordinadores Digo, ustedes dos Pero también... Bueno, Cristina Como directora de la plaza Y demás Y... Y otros colaboradores Sí... Eh... Un... Un abrazo grande ahí Para Cristina Méndez Y Alejandra Camaiti Que siempre están con nosotros Este es un apoyo muy grande Y faltó por acá La Intendencia de San José Que también nos brinda el apoyo Y la Comisión de Apoyo de la Plaza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene aquí... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.